Hay mucho trabajo por hacer, porque bueno, hay que tratar de canalizar el agua, que puede ser una bendición, para que no siga siendo una desgracia para muchos argentinos cada vez que aparece con esta virulencia. Estamos todos comprometidos y espero que en los próximos meses podamos avanzar. Y la buena noticia de todo esto es que si hacemos las obras que corresponden, estaremos generando trabajo del bueno, trabajo del que construye una mejor sociedad, alejándonos de modelos que han tenido que ver con el clientelismo, la prebenda política, y creo que lo que hay que poner es el esfuerzo de los argentinos a hacer cosas buenas para los argentinos. Le quiero decir a la gente de Entre Ríos y de Santa Fe, específicamente hoy en La Paz, que vamos a llegar con soluciones para aquellos que han perdido todo y esperamos encararlas lo antes posible para realmente que la gente pueda recuperar su vida normal. estudiar las soluciones de fondo para que en un par de años, haciendo las obras correctas, esto no se vuelva a repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!